Vamos a platicar ahorita con el licenciado Rafael Hernández Soriano sobre ese derecho que nos consagra la Constitución, que es el derecho a la salud. ¿Qué está haciendo y qué ha hecho la Cámara de Diputados para reforzar y darle más consistencia a este derecho que tienen todos los mexicanos? Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Efectivamente, una de las transformaciones de las más recientes es la incorporación de los derechos humanos a la Constitución. La modificación del artículo primero, que integra el principio de convencionalidad, es decir, que el Estado mexicano está obligado a adoptar ya de facto todos los tratados o convenios que ha firmado de carácter internacional y eso implica que aún y cuando había derechos no reconocidos o que no estén explícitos en la Constitución, estamos obligados a cumplirlos. Y uno de ellos, que ya está incluso en el artículo cuarto constitucional, es el derecho a la salud. En la Cámara hemos vinculado con otros dos derechos que están en el mismo artículo. Uno que es el derecho a una alimentación saludable y el otro que es el derecho al acceso al agua salubre y suficiente para todas las personas. ¿Y qué significa? ¿Por qué la importancia de la salud? Hay dos padecimientos, una enfermedad de padecimiento que es la obesidad, en la que está inmiscuida la mitad de nuestra población en general, pero particularmente la juvenil. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial, ¿no? Así es. Sobre todo en niños. Es correcto. Y otra implicación es la diabetes. Actualmente uno de cada tres niños tiene diabetes y de no revertirse esa tendencia en esta década que está corriendo va a ser uno de cada dos. Entonces, ¿para qué es la Constitución? Es donde nos preguntamos si tenemos esos derechos, ¿quién está obligado a que se materialice para prevenir estos dos padecimientos, una enfermedad y el padecimiento de la diabetes? Pues dice la propia Constitución, el Estado debe garantizarlo y debe tomar medidas concretas. Están tomando, seguramente el público recuerda ahorita muchos eslogans comerciales que dicen, mídete, haz ejercicio, va dirigido a los niños, pero también el público sabrá que mientras pasa un comercial de esos, pasan otros comerciales de empresas que promueven bebidas azucaradas, consumo alto de carbohidratos, la comida chatarra, y que ese tipo de grasas, ese tipo de alimentos, los niños los tienen en la escuela, los tienen en la casa, los tienen en las redes sociales. Y se ha convertido en un problema de salud pública donde nos está pegando de manera tremenda. ¿Cuánto viene gastando el Estado para poder paliar este tipo de enfermedades? Porque podría prevenirse, ¿no? Se puede prevenir, de hecho, en esta progresividad para que se materialice este derecho a la salud. En mayo se debía haber cumplido aquella obligación constitucional para que hubiese bebederos en todos los establecimientos que se los habían ofrecido. De educación básica, que por eso se incrementó un peso el cobro a bebidas azucaradas para instalar los bebederos. Sin embargo, el número que conocemos es alrededor de 6.500, cuando estamos hablando de más de 180.000 establecimientos, planteles entre públicos y privados. Es decir, ya hay un incumplimiento. Lo que ha dicho el gobierno federal es que espera que al término de este sexenio pueda llegar a 40.000 planteles. Ya hay un incumplimiento, pero si se avanza a cubrir esos 40.000 planteles, seguramente esos 40.000 planteles, si tienen agua, van a ir desplazando progresivamente las bebidas azucaradas, comida chatarra, eso va a ser en beneficio de la población y podemos aspirar, aunque sea en términos insuficientes, repito, a que nuestras próximas generaciones tengan un ambiente saludable, Eduardo. Eso es precisamente una forma de matrimonio. La salud como parte fundamental de nuestra Carta Magna, donde dice que el Estado está obligado a garantizar la salud a todos los ciudadanos. ¿Esto cómo tendríamos que interpretarlo? ¿Que el Estado debe vigilar que haya medios suficientes y políticas suficientes y adecuadas para que todos los ciudadanos tengamos acceso a la salud? ¿O es que el Estado debe dar el servicio de salud? Primero, cambiar ese enfoque, porque no es que el Estado diga tengo hospitales y médicos, no, que no los hay, y si los hay no hay medicinas, sino desde la prevención, desde la prevención. ¿El establecimiento de políticas públicas para prevenir? A los bebederos. Y otro dato importante que es sensible, también regular la difusión, la promoción de todos estos alimentos o bebidas azucaradas, o alimentos, porque son dañinos. Son dañinos, y si el Estado, por un lado, promueve políticas públicas para prevenir, pero permite que las grandes empresas, los grandes consorcios, desarrollen todas las estrategias y manejen publicidad incompleta, que ese es un punto importante. ¿Y esto por qué se da? Habla yo con Manuel Ayriz Pelayo, magistrado, ex presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es uno de los que está propuesto para ser fiscal anticorrupción. Platicaba sobre el tema de corrupción. ¿Esto no entra en el ámbito de la corrupción? ¿De los funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda, sabienda de que le está haciendo daño al país? Sí, sin duda hay intereses que buscan todos los medios, y sobre todo los intereses económicos, para darle la vuelta a sus obligaciones. Actualmente, por ejemplo, las bebidas y los alimentos, chatarra, no tienen un código que permita, de forma fácil, que la gente se entere qué es lo que está consumiendo. Ya tiene la obligación de poner la información por la parte frontal. Antes venía por la parte escondida y letra chiquita, y hay una obligación que aparezca en la parte frontal. A mí me tocó, recientemente, Eduardo, que promovió una reforma a la Ley de Salud, precisamente para que estas políticas sean más claras, de mayor accesibilidad para la población, porque solamente el 12% de la población, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Obesidad de 2015, sabe o conoce cuántas calorías puede consumir esos grávitos. Entonces, ¿qué hacer? También tenemos que obligar a las empresas, a los particulares, a que informen lo que están vendiendo. A lo que están vendiendo, y eso es muy importante. A ver, Rafael Hernández Soriano, fíjate que me dejaste pensando ahorita. Tú, diputado federal, obviamente conoces el manejo de la Cámara de Diputados. Me está llegando mensaje ahorita y dicen, oigan, los cabilderos de las empresas. Y me viene a la mente. ¿Hay cabilderos que vienen de parte de las empresas, de las que producen estos alimentos chatarras, que se llevan a los diputados y les pagan hoteles y les pagan viajes y les dan regalitos y ese tipo de cosas, para que pasen o no pasen las leyes? ¿Esto no es falta de ética, no tener amor a su patria, de estos diputados que hacen este tipo de situaciones? Entonces, primero te preguntaría, ¿si hay este tipo de situaciones en la Cámara? Si hay este tipo de situaciones, a mí no me han llevado y ni me han invitado, porque no lo aceptaría. Pero, cuando promoví esta reforma a la ley de salud, para que obligue a que haya mayor claridad en lo que está consumiendo y que se publique en forma clara, sencilla, como en otros países, la respuesta que tuve de un asesor de la Comisión de Salud es que me sentara con los de Coca-Cola, porque tenía mucho interés en conocer y en dar alternativas a mi propuesta. Entonces, desde luego que es antiético, sería contrario al interés. Nosotros vamos a defender los intereses de la población, no de las empresas privadas. Si hay que estar aceptado, que lo hagan, pero no es correcto. Entonces, resulta que nos dan un pesito para que supuestamente nos pongan bebederos, pero meten en problemas a la familia, que tiene un hijo mórbido, gordo, de tal manera que entra en diabetes y se enferma. ¿Te parece que nos emplacemos para la próxima semana también, que tengas oportunidad y seguimos platicando sobre el tema? Con todo gusto, con todo gusto. Este tema de prevención de alimentación sana, cuando invites estaremos después a acordar contigo. Pues estamos platicando con el licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado federal por el PRD, ese tema de salud le vamos a seguir dando seguimiento.